Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. ¿Hexatlón México? ¿Cuál es el equipo favorito de Antonio Rosique en este Alistar 2023? Antonio Rosique, la máxima autoridad del Hexatlón México, habría entrado en polémica después de revelar quién sería su equipo favorito en el Alistar 2023. El Hexatlón México y su edición de lujo ya inició con dos eliminados por parte del equipo azul, pero muchos televidentes se han preguntado cuál es el equipo favorito de Antonio Rosique en este Alistar 2023. La máxima autoridad es un cronista deportivo que trabaja en TV Azteca. Los inicios de Rosique de acuerdo con declaraciones del periodista deportivo comenzaron en la narración de los Juegos Olímpicos, donde llegó al punto de las lágrimas cuando Guillermo Pérez Sandoval logró la medalla de oro en Taekwondo en los Juegos de Beijing 2008. Hexatlón México, los memes repudian la tramposa eliminación de Natali Brito. Ahora ya lleva varios años como la imagen oficial del Hexatlón México, y en casi ocho temporadas de este Real Atik Show, el narrador ha visto correr a grandes atletas de alto rendimiento, futbolistas, olímpicos en su mayoría, pero también a concursantes que poco a poco se han convertido en leyendas de este programa, ya sea por su amor al deporte. ¿Cuál es el equipo favorito de Antonio Rosique de este Hexatlón México al Estar 2023? Antonio Rosique se tiene que mostrar muy arbitrario dentro del programa, pero algunas veces la pasión le gana o el subconsciente y eso ha dado a entender que se inclina por el equipo rojo, pero no solo en este Hexatlón 2023, sino en las pasadas ediciones. Cabe señalar que la máxima autoridad no ha revelado de una manera oficial a que el grupo le va azul o rojo, pero en más de siete ediciones. Rosique algunas veces dejar escuchar entre líneas que sus favoritos serán los escarlatas, y la mayoría de esto se debe a que sus participantes son olímpicos. En la quinta edición, el sentimiento de Antonio por una de sus atletas no se pudo guardar y en la eliminación de Briseida, el conductor del Hexatlón México rompió en llanto, puesto que él narró varias de las hazañas de la Olímpica. También ha dejado saber que Mati Álvarez es una de sus concursantes favoritas, además que en cada circuito le pone otro tipo de narración y a distancia se ve que Tembinator es una de las concursantes preferidas de la máxima autoridad. Todo lo contrario, con los azules, quienes son pocos los consentidos de este periodista, uno de ellos es David Juárez la Bestia, Kinou y Maki, pero lo que tienen en común estos tres es que ya han forjado un nombre dentro del reality show. Este lunes 20 de febrero, los rojos ganaron los exapuins y con ellos suman dichas unidades a su cuenta bancaria para poder comprar artículos que ponen a la venta la producción, pero los azules pudieron recuperar la villa 360 y luego de dos semanas de derrotas, los celestes se ven con vida y esta semana será muy competitiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más... ¡Suscríbete al canal!